¡Ahhh, la garda! Espérate vos, déjame quitarme los calcetines que parezco, señora. Lindos mis jocotes. No me los veas así, no me los menosprecies. ¿Qué onda, baby? Mira, el día de ahora yo te traigo las preguntas más frecuentes acerca de mi operación, las que yo no te pude decir la vez pasada porque claramente no tenía el suficiente tiempo para darte un veredicto final. Ay, yo sí soy profesional vos, va. Pero sin tanta casaca, ¡Comenzamos! Ando chuca la pata vos, por los calcetines. ¿Quién viene? ¡Ahí viene mi tata! Vení, vení aquí. Bueno, hoy te aguantas. Vaya, saluda. Ya veo comentarios de que somos igualitas, que no sé qué. ¡Qué linda! ¡Qué linda sos! Y usted celosa. Va, me dejan grabar. Bueno, ya hoy sí vamos con la primera pregunta. Miren, esta primera es la que más me han hecho. ¿Qué doctor te operó? Me operó el doctor Maimo Meléndez. Muy bueno, la verdad es que me hizo sentir súper cómoda en todo momento, pendiente de mi recuperación. La verdad es que desde el primer momento supe que él era el doctor. Mi papá siempre me dijo también como que si me iba a operar. Claramente él no estaba de acuerdo, pero que me operara con él. Entonces, claro que yo le hice caso, ¿sabes? Entonces, el doctor, la verdad es que 10 de 10. ¡Qué lindo jocote vos! ¡Me encantan! Vaya, la otra pregunta es ¿cuánto me costó? Y esto depende de la evaluación de cada caso porque obviamente todos somos diferentes, vea. Pues obviamente lo mejor es que vayan a su consulta. Ya yo les dejé el perfil para que ustedes vayan. Ahí está el número de teléfono de él para que llamen a la clínica. Y pues, si quieres hacerte algo, ya sabes. Vaya, siguiente. ¿Cuántos CC? Puse 235. Obviamente el doctor te recomienda qué es lo mejor para vos. Acuérdense que yo soy chiquita y a mí no se me van a ver bien una grande eslola, ¿verdad? Esto es natural. Se ve natural. ¿Vea? Eso creo. Y me las pusieron debajo del músculo. Esa es otra pregunta. Me las pusieron debajo del músculo para que también se vea más natural. Para que no se me vea la gran chivola, niña. Dolor. Uff. Miren, los primeros días. O sea, yo estaba como, ¿por qué hice esto, verdad? O sea, yo así, en esta cama precisamente así. Y yo veía el techo. Y yo me decía a mí misma, ¿por qué conchas te operaste? Otra interrogante era, ¿por qué mis papás? O sea, mis papás me hicieron con amor, ¿verdad? Pero, ¿por qué no me dieron la personalidad? O sea, ya volviendo al tema, sí me dolió. Creo que el tercer y cuarto, para mí, el primero estaba sedada. Yo no sentía nada. El segundo, el tercero y el cuarto fueron los peores días. Pero de ahí, yo ya me sentía que, es que miren, en realidad yo no les voy a dar paja porque yo andaba de arriba para abajo, hija. O sea, yo, me decían, no andes levantando cosas, no andes haciendo esto, no andes haciendo lo otro. Y la mujer midiéndose ropa porque ella quería verse ya con sus pechos. La veron me decía, niña, este es en juicio. Y yo, no, yo ya me siento bien, mas no sabía que iba a venir por andar de cabra loca, me iba a ir peor. Pues ya pasé eso y ya estaba, tranquilézeme. ¿Cómo me siento ahora? ¿Saben cómo me siento? Feliz, feliz, feliz. ¡Gramática, dramática, estúpida! Siento que tomé la mejor decisión, la que tanto quería. Pues mi papá no me apoyó, pero yo dije, como lo dije en el video anterior. Este es mi dinero, hija, y ya me lo puedo pagar yo sola, pues. Muchos están en contra de la cirugía, pero cada quien hace su fundido en florero. Yo siempre fui transparente con ustedes. Y pues nada, contenta, o sea, feliz a la vez, contenta. Va, que si pesan. Hermana, no pesan. O sea, ¿saben? Yo me pregunté eso ya estando en el lugar y yo decía, Puy, ¿será que voy a sentir diferencia? ¿Que me va a doler la espalda? O algo por el estilo. ¡Nada! No sentí nada. Nomás me levanté y no sentí nada. O sea, no les puedo dar... No les puedo decir que sentí alguna diferencia en el antes y el después. O sea, no me acuerdo cómo yo era antes. O qué es lo que sentí antes. Me imagino que si ya me hubiera puesto unos grandes cocos. Sí, ¿verdad? Pero yo me puse coquitos. ¿He sentido molestia? ¿Qué les digo? Ahorita no siento molestia. Cuando estaba haciendo el tren superior que empecé a hacer ejercicio. Sí, sí me dolía la derecha. Pero nada, ya estoy bien. Creo que es parte. O sea, creo que la recuperación es full, full. Seis meses. Y obviamente yo empecé a hacer ejercicio antes. O sea, como al mes y medio, dos meses empecé a hacer ejercicio. No, al mes y medio, dos meses empecé a hacer piernas. Ya después, ya los tres meses, sí empecé a hacer... Que si tengo ganas de quitarme la... Claro que la respuesta vos ya la sabes y la tenés en tu mente. No. O sea, no. No. ¿Se sienten los implantes al tocarlos? Miren, yo no lo siento. O sea, no te puedo decir... Sí se siente más durito que una chiche normal, pero no te puedo decir... Uxa, vea, siento el implante. O sea, no. Siento como que es carnita. Ya cuando estoy acostada... Espérate. Voy a hacer un experimento ahorita. Se siente la chibulita, pues, pero... Pero no. No, no se siente. Las cicatrizaciones. No me costó. La verdad es que no me costó la cicatrización. Todo iba súper bien. Pero eso sí, pónganme atención con lo que les voy a decir. No te lo hagas por medio del peperón, hija. Acétalo abajo. Porque yo sí me arrepiento. O sea, siento feo. Siento feo. Tengo hipersensibilidad. Ya no volvieron a ser los mismos. No, no. La verdad es que yo no lo recomiendo. El doctor me dijo, te lo voy a hacer por acá. Y no. La mona burra me lo quiero hacer aquí. Y como yo me empeciné en que yo quería allí, allí me lo hizo en el peperoni. Y es que yo la verdad es que le menté al doc. Doc, y si usted llega a ver algún día este video, que no lo sé, me va a dispensar. Porque yo le dije a usted que yo me ponía los bikinis aquí. Y yo dije, mentira. Yo me los pongo aquí. Es que no. Soy una bicha insolente. Que me siento cómoda, ya es como más de lo mismo. Así que sí. Esto. Esto es como, yo me muero por contestar esto. Una persona me lo dijo, pero es de esas preguntas que de verdad quiero contestar porque ha marcado mucho mi vida, ¿me entiendes? La pregunta es que si me siento cómoda durmiendo boca abajo. Yo solo dormía boca abajo. Sí. Lo peor para mi espalda, claro que sí. Pero ese era mi happy place. Dormir boca abajo. Y guess what, baby? No more. O sea, obviamente los primeros días no podía. Ya ahorita que ya todo sanó, ya no es lo mismo. Incomoda. Y no sé. La verdad es que es triste. Va. Pa, pa, pa. ¿Cómo me sentía minutos antes de la operación? Ay no, niña. Yo la verdad es que como todos, bueno, yo no sé si todos o yo fui la única loca. No, que obviamente no. Pero yo decía, ¿y qué pasa si yo pétate yo ahí? No sé, creo que lo que más miedo me dio es que, pues sí, ¿verdad? Yo dije, yo ya no voy a despertar. Y yo lloraba. Y era una escena de película. Y yo veía a Carlos. Y yo me estaba despidiendo de Carlos. Y la mujer lloraba. La piscis llorón. O sea, a flor de piel, así. ¿Y llegué a dónde el doctor? Eso ya lo conté en el video pasado. Ya solo el doctor empezó. Y la mujer. Tres ricos doritos después mamacita rica, preciosa de mi vida XD. Cuando menos en ti, yo ya estaba con las chichas nuevas. Yo ya estaba bien despertita y feliz. Bien a zumba, hija, porque yo estaba una dormidita pero sabrosa. Pero, ajá, eso. Me costó acostumbrarme, ¿no? Porque como les digo, no lo sentí. O sea, no sentí la diferencia. O sea, los primeros días era un alucín, bicha. O sea, era literalmente un alucín verme al espejo y verme. Y yo decía, no, no lo puedo creer. Que ya las tengo. ¿Sabes? O sea, que ya son mías. Ya les dije la sensibilidad de los peperonis. Así le puse. Una de las preguntas. Sensibilidad de los peperonis. Sí, la sensibilidad de los peperonis es grave. Gravédseme. Y de ahí la forma redonda porque tienen una mejor proyección, ¿vea? Bueno, y la verdad es que espero que hayas disfrutado este video de los peperonzos. O sea, de los coquitos, de las naranjas, de los... Ay, no sé de qué voz. Creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero haber aclarado todas sus dudas. Creo que una de las cosas que más quería saber es el costo. Pero para eso, llamen. ¿Saben? Llamen. Hagan su cita. Y pues, nada. Y el saludo de este día, de este video, es para Sarai Mejía. Que puso algo bien lindo. Es que Adri se ve preciosa de cualquier forma. Así que, gracias por ser tan lindos conmigo. Gracias por apoyarme siempre. Siempre se lo voy a decir. Si les gusta este video, denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y recuerden dejarme en los comentarios qué videos quisieran ver. Así que nada. Te amo. Y te mando un beso en el fundido. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!